¡Suscríbete al canal! Me muero, me muero. No aguanto las ganas de poder jugar este grandioso juego. La verdad es que me gustó bastante el primer episodio y pues vamos a darle con el segundo. Así que ya, hicimos esto, el prólogo. Comenzamos con capítulo 1 contra los piratas de Buggy. Vamos a ver. Sí, siguiente. A ver. Podemos ver, a ver, nivel 7, nivel 1. Esto, esto sí lo, esto que no sé, usar monedas. Uy, oh. Ah, vale, esto. Estas son las monedas, ¿verdad? Pero no sé, de momento, bueno, están completas estas monedas aquí. Pero bueno. Regrecimiento con Belis. Eh, no, no se puede hacer nada. Vale. A per se creo que se puede elegir personajes. Eso no lo tengo muy claro, pero a ver, vamos a ver qué sucede. Ah, por lo menos. Vale. Este es mi tesoro. Vale. Capítulo 1, episodio 1. Contra los piratas de Buggy. Sin embargo, ninguno tenía conocimiento sobre navegación. El infortunio volvió a golpearles. Luffy perdió de vista a Zoro al ser secuestrado por un pájaro. Al poco tiempo, Luffy logró alcanzar una ciudad desconocida. Ahí conoció a Nami, que es la navegante que encontramos en el episodio anterior. Nami le habría robado una carta náutica a la tripulación de Buggy, el payaso, y los piratas habían comenzado a perseguirla. Al descubrir las impresionantes habilidades de navegación de Nami, Luffy le propuso unirse a su tripulación como navegante. Nami aceptó, pero con una condición. La condición era que Luffy debía acompañarla a la guardia de Buggy. Este aceptó y Nami le guió hasta una tienda de la que se había adueñado la tripulación de Buggy, pero... Vamos a ver qué sucede. Jó. Es lo que estoy pensando Es lo que estoy pensando Oh 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Uh, se le está jugando. No, 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 no. Ok, dice. Contra los piratas de Baggy. A ver. Derrota a piratas de Baggy. Vale. Esa es la condición. Condiciones de derrota. Luffy, Zoro y Nami huyen. Vale. Retrocede y cura las heridas de Zoro. Ok. Misión número uno. Eso tenemos que hacer. Vale. Entonces, a ver. Preparación para la batalla. Bueno, mencionar habilidades. Crecimiento con peli. Esto de aquí. Ah, vale, vale, vale. A ver, no tenemos... Ahora tenemos esta alianza pirata. Así que, bueno. Vamos a empezar con eso. A ver, infusión del jugador. Infusión del ejército. Infusión del jugador. Eh, ya. Empecemos. A ver. Esto se pone interesante. A ver. Tengo que... Ah, ya. Tengo que llevar a Zoro a salvo, ¿verdad? A ver, ¿dónde están? ¿dónde están? Oh. Oh, está por acá. Ojo, 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 ojo. Toma. Uh. Vale, inicia la misión. Inicia la misión. Dice. Hallar el llamado a los territorios en cada pantalla. Controlada por aliados o enemigos. Captura el territorio de tu planeta y conviértelo en territorio aliado para evitarle esfuerzos enemigos y deber a tus aliados. Vale. Ok. ¿Qué más? Para capturar un territorio de enemigos, derrota todos los enemigos del territorio y reduce a cero la fortaleza enemiga en la parte inferior del mapa. Vale. Cuando capturas un territorio de algunos de los enemigos que en él se debilitaran. Ok. Es toda la información que necesito, Toma. Uh, 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 uh. Vale. Eh, estoy viendo... No, no. ¿Dónde están? Nami. Ah, vale, 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 vale. A ver, creo que, si no me equivoco, a ver. Creo que acá están nuestros compañeros, si no me equivoco. Toma. Uh, déjame, me dice. Vamos, rojo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ah. Ah, vale. Entonces, estos son mis compañeros. Los de azul. Y los rojos son los malos, así que Toma, uh. Vamos. Uh, tira pa' allá, tira pa' allá. Lo que, que, que pasa es todo. Bueno. A ver. Pero no estoy viendo a Zoro ni a Nami. Eso no me gusta nada porque no sé si están bien o están mal. Eh, tengo que echar un vistazo. A ver. Eh, ¿cómo es esto? Eh, no lo veo. Uy, 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 uy. Tu, tu, tu. Ahí, queda. Vale, al parecer va a ser costurado. Ahora tenemos aliados, así que Toma. Uh. Vale. Eh. Más o menos, a ver. Es que. No los veo ahorita. Deben estar adentro, ¿no? Pero vamos a, vamos a, vamos a entrar aquí. Uah, fuera. Solo falta esto. Uh, falta la, ya, me falta poco ya. Falta poco porque es hasta, tengo que limitar esa barrita que está ahí al lado derecho de la pantalla. Ahí es donde está todo. Uh, uh, Toma. Vamos. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Va, vamos. Más o menos, uh. Toma. Uy, ojo, 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 que... Ojo, ojo. Ahí. Vamos, dime que le doy a todos. Bueno, a la mayoría, pero... No está bien. Toma. Uy, ya queda poco, ya queda poco. Vamos, 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 vamos. Uh, Toma. Sí, ya queda poco ya. Ya no queda nada, casi nada. Vamos, vamos, liberar. Uh, uh, uh. Uh, más. Ah. Uh, muy bien. Uy, ya quedamos, ya quedamos, ya quedamos. Bueno, no ha sido tan difícil, pero tenemos que dejar esto bien. A ver, Toma. Uh, uh. Uy, su líder, su líder. Comenzamos. Uy, vamos, dime que le doy. Rifle, uh. Vale, lo destrozamos. Tenemos lugar seguro, zona segura. Ahora, misión completa. Aquí está Zoro. Eh, ¿dónde vas, dónde vas, dónde vas? Vale. Ahora debería poder moverme bien. Ok, o sea, al parecer... Uh, ¿dónde entró? Uh, vamos a hablar, a ver, qué pasa. ¿Qué? jajajaja, eso era raro en serio, están bien pero que bien diseñados los personajes vale, ahora nos tienes que decir donde tenemos que ir uuuuh no se lo siento también, los 3 grados perdemos, se acabó vale, entonces tenemos que irme por aquí verdad, no estoy seguro, pero más o menos, uy 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 algunos territorios son un territorio importante, si un territorio importante es capturado por el enemigo a veces será el fin del juego no tengo que dejar que capturen esta zona, vamos a ver, vamos a ver no debo dejar que capturen esta zona, sino será el fin del juego vale, entonces estoy viendo por ahí arriba uuuuh vale, yo creo que esta zona está bien creo que si hay más si, 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 estoy bien, si vamos, vamos arriba, vamos arriba vamos por aquí, vamos por aquí tenemos que, aquí vamos uuuuh vale, aquí, aquí, uuuuh aquí, debemos estar bien estas zonas son las que debemos despejar así que vamos uuuuh tomo vale estamos entrando a zona enemiga acá supuestamente deberíamos derrotar todo esto y tengo una idea para eso que me va a gustar esto no uuuuh no solo eso uuuuh vamos uuuuh uuuuh pero que muy bien vale ahí, ahí estoy viendo estoy viendo uuuuh uuuuh, vale uuuuh cañones, cañones, cañones de los cañones los puedo destruir uy no, 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 no creo que no los puedo destruir, ¿no? uuuuh no, 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 creo que no los puedo destruir vale corre, 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 corre me disparan uy, esta, esta zona va a estar un poco, pero que bueno, no, va a estar muy pero que muy difícil me están disparando mira, uno que me están atacando dos que me están empezando a disparar los malditos uuuuh comida, comida, comida vale, vale recuperamos vida uuuuh toma vale esto vamos uuuuh ahí ya está, ya falta poco ya falta poco vamos, podemos aguantar podemos aguantar podemos aguantar a ver a ver a ver uuuuh aquí, aquí ¿dónde vas? ¿dónde vas? vale capturado ahora abajo, abajo, abajo tenemos que irnos abajo uy jejeje la emoción, la emoción, la emoción la emoción ¿por dónde, por dónde? por aquí vale tenemos que irnos abajo ¿dónde? vale por aquí por aquí y por aquí aquí está este sería la siguiente no, no, no creo que me he perdido ¿estoy como Zoro? joja a ver, vamos ah, aquí es, aquí es, aquí es más arriba vamos por aquí es, ¿no? sí, sí, aquí, aquí, aquí. Vale, vale. Uh, entramos. Ahí, vamos. Toma. Uh, sigue vivo, sigue vivo. Vamos, entramos, entramos. Aquí, 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 aquí es lo principal. Son dos, sí, son dos, son dos áreas principales. Vamos, vamos, vamos. Eso, tenemos que hacerlo lo más rápido que podamos. Toma. Vale. Tenemos un poquito más. Fuah. Uh, uh, se acumula, se acumula, se acumula. Uh, vaya, pega. Ahora está más, 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 número, número más. Aquí, vamos. Vamos. Vamos, arrancamos. Vamos, arrancamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ah, toma. Uh, falta poco, ya, falta poco. Oh, vamos, así se puede, así se puede. Uh, toma. Uh, pa. Oh, eso lo está haciendo de las suyas aquí. A ver, un poquito más, por aquí no hay más. Bueno, no, de verdad nos quedan muchos. Uh. Y... Uh, vale. Misión completa. Lo hicimos. Hemos capturado dos partes. Ahora, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? La chica misteriosa. No, 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 no. Lo hicimos. ¿Qué pasa? Uh, ¿qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Vaddy? ¿Vaddy? Ah, vale, este, bueno, no, no, lo vamos a dejar por sorpresita, vamos a dejarlo por sorpresita, para los que no han visto, vamos a dejarlo por sorpresa, a ver, supuestamente, a ver, ¿dónde tengo que ir ahora? El capitán ha aparecido, dice, entonces, si el capitán ha aparecido va a tener que venir por aquí, y va a venir por acá. Sí, va a venir por acá. Uh, a ver, a ver, a ver, uh, tof, vale, está viniendo, uh, ese es más grande que el otro, no, pero a mí no me van a detener, muchachos. Cuando luchas a un aliado, podría convertirse en héroe, en héroe, dice, el indicador de que suena de un aliado héroe se llena más fácilmente al maximizar, el nivel de Kizuna de este, miembro y llena su indicador de Kizuna, ¿podrás activar su poder de héroe? Ok, que no sé cómo se activa eso, uh, ah, esperen, creo que podría cambiar de personaje o no, 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 si, no, 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 no puedo cambiar de personaje, a ver, no importa, no importa, uh, a ver, así, vale, toma, uh, vale, voy a reservarme el especial para cuanto venga, ojo, 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 ojo aquí vale aquí estas vale aquí están poder de héroe dice eh nadie ha empezado a avanzar toco vale vamos a ver esto eh no por ahora vale iniciar misión uuuh lo sabemos un poco me toca a mi vamos me encanta esta combinación vamos canon vale lo hicimos bueno ok todavía queda un poco más jajaja vale estamos aquí ahora ojo 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 espera espera aquí acá abajo acá abajo ahí están enemigos atacando vamos vamos muchachos siguenme o mejor no bueno no me siguen va a ser capturada dice aquí aquí viene míralo 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 que esto es a ver se olvida que es la que tenía secuestrada que tenía secuestrado a como se llama a cobi el chico ese que nos encontramos ella es la pirata que la teníamos bueno que la tenía secuestrado vamos te vas a comer esto toma no 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 le di no no le he dado vamos vale 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 toma 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 uuuh muy buena uuh uuh que están uuh uuuh a ver a ver tengo que no deje no tengo que dejar acá está casi destruida esta base y no me gusta para nada porque como han visto dijeron que si se destruye una de estas bases pues iba a ser el fin, pero bueno estamos bien, no vamos por aquí, por aquí más rápido, vale vamos por acá por aquí y subimos misión completa dice, vale yo llego, llego, no me voy, no me voy, no me voy, están abajo, están abajo vale comienza la misión, van a ir por mi base y yo no los voy a dejar, eh muchachos, donde iban, conmigo y la fiesta vamos, vamos, uh, donde iban, vale, muy bueno, toma, donde iban, donde iban tan animado que no me invitan a la fiesta ah, donde iban, uh, no, no le doy, no le doy, uh, si le doy, ah bueno, pues si le doy, misión completa, muy bien, muy bien bueno, Nami está por ahí arriba, que es donde está el barco de Vaggy, si no me equivoco, uh, vale vamos a defender esta área un poco más, vale, ahora que sucede, a ver uh, todo el tesoro bueno, lógico bueno ¡Ah! 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 jajajajajajajajaja гарjajajajajaja jajaja Ojijijijijijija jajaja vale tenemos que irnos, ¿ahora dónde tenemos que irme? ¿dónde voy, dónde voy, dónde voy? uuh se están atacando vale, entonces tenemos que irme, en esa zona, V качеثa que? No, 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 que busco ¿Qué está pasando aquí? Abierto las puertas para avanzar Uh, están atacando Vale, vale, vale Tengo que irme Bueno, por aquí, por aquí Vale, comienza la misión Eh, supuestamente tenemos que irnos por aquí Si, ¿no? Por aquí Creo que sí, por aquí Eh, eh, sí Vamos, subimos Su, 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 subimos Vale Llegué A esta zona que, bueno, no hay nadie Bueno, no, 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 no A ver, a ver, ojo, ojo, que arriba Están viendo, están viendo Arriba están llegando Y no me gusta eso nada Y necesito entrar, necesito entrar, necesito entrar Entramos Vale, 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 entramos aquí Ahí, ahí, vamos Uh, están atacando con, con cañones esto Uh, vámonos Apórate, apórate Esto, esto no me gusta para nada Dime que hay algo Uh, carne Vámonos Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Eso, eso no importa por ahora Aquí no me importa, aquí están atacando ¿Qué pasa? Eh, 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 grandulones ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Ah? ¿Porque no se mete con nadie de su tamaño? ¿O alguien con el mismo poder? Bueno, el mismo poder no, pero bueno Toma, ya me entiende, ya me entiende, ya me entiende Vale Despejamos el ataque, despejamos el ataque Oh, mil personas, uff Eso es un nuevo récord Muy buena, muy buena, muy buena Bueno, ¿qué es tan rápido entre esta zona? A ver, ¿puedo cambiar? A ver, si no es algo... No, no, tampoco Vale Tenemos que ir abajo, ¿verdad? Sí, abajo Esta zona ya está despejada Bueno, más o menos Vale, ahí, uh Vale, vamos, vamos, aquí Esta zona Pero... Pero esta... Esta no se puede destruir Vamos, vamos Uh... A ver, a ver Vale Hacemos esto Eh... Giramos la camarita Uh... Uy, a ver, a ver, a ver, a ver Ya pasa por una vez, ¿no? Uh... Uh... Toma esto Uff... Oh, oh, oh Bueno, bueno, me dio, me dio, me dio todo el oro A ver, a ver, despejamos... Tenemos que despejar esta área... Ya falta poco, ya falta poco Vamos... Uh... Toma En serio, ¿tanto han ocupado estos... Estos malditos piratas? Ok, bueno, ahí, eso, no... El pirata lleva aquí Porque sí, nosotros también somos piratas, así que... No... No sé, que voy a nosotros Toma... Ahí... Vamos... Reflet... Toma... Muy bien... El líder está aquí, dice... ¿Dónde está? No sé, líder... David... Ven, líder... Uh... Malitas ya nos están... Atacando... De todos lados... Toma... Ahí... Vamos... Vale, misión completa... ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ah, vale, ya está... Ya está, ya está, ya está... Ya está, ya está, ya está... Toma... 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 Dice... No había empezado a avanzar al... ... circuito... Bueno, al... ... a la zona de evacuación... ... que creo que es por aquí... A ver... Les ayudo, les ayudo... Toma... Ok... ¿Dónde... ¿Dónde están? ¿Dónde están ahorita? A ver... ¿Dónde estamos? Uh... ¿Se dirigen a la seguridad? Vale, entonces tengo que bajarlo... ... ... ... Aquí, ¿verdad? Aquí se va a abrir... No... Aquí... Esto se va a abrir... ... ... o no... ... ... que está por aquí... ... ... que están arriba... ... que están arriba... ... que están arriba... ... que están por aquí... ... acá arriba hay otro... ... otro equipo... ... y creo saber dónde está... ... al... ... ya me olvidé el nombre... ... ¿cómo se dice? Aldivia o Alvidia, como se llame en otro nuevo carro, estoy concentrado ahorita, vea, vamos, porque si me destruyen una base, pues, uy uy, si me destruyen, uy uy, a ver, uuuh, hay como 3, vale, me hicieron enojar, no, uuuh, tof, me hicieron enojar, a mi nadie me hace enojar, no, vamos ahí, ahí empujamos, vale, pero este muchacho no, muere, uuh, ahi, no, uuuh, vale, tenemos que ir, uuh, no vua, no, 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 vamenos, vame que ahorita me destruyen una base, y ahí si, la malogro, todo, todo mi progreso eh, bolontera, bolontera por aquí vale, a ver corre, corre Luffy tenemos por aquí y de aquí tenemos que irnos a la izquierda izquierda, aquí oh bueno, pensé que era al LVIDIA esto va a ponerse feo en serio, a ver ahí está, ahí está dice cuando los enemigos activan su poder de héroe o se están fortaleciendo aparecerá un indicador de aturdimiento sobre sus cabezas cuando se ejecute el ataque el indicador de aturdimiento podría reducirse cuando el indicador de aturdimiento llega a cero, el enemigo quedará aturdido el poder del héroe o el estado de fortalecimiento terminará vale, vamos a ver eh, ahorita no sé cómo va a ser el el esto del héroe o como, no sé cómo a ver vale, a ver perdón, me había quedado caída porque estaba concentrado a ver a ver a ver nos alejamos un poquito ahora creo que fue mucho para ella sí, creo que sí vale, vale entonces ya está derrotada ¿no? oh, tenemos otro tenemos otro para hacer vale, vale esto es mejor todavía derrota a Baggy vale, entonces tenemos que ir donde está Baggy que Baggy está por aquí no, no, por aquí no por aquí vamos de frente ¿dónde está esa marca? por aquí a ver a ver ju 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 por aquí eh, ¿de dónde salieron ustedes? no, tengo que dar la vuelta porque se complica mucho este sujeto a ver por aquí pero ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? hola, a los tres vamos vale no, no, no vamos a seguir vivos no ¿eh? ¿qué es eso? ah, era solo yo dije pensé que era algo raro ahí vale uu muy bien entramos en zona enemiga calle de la ciudad cero vamos a por Baggy comandante ¿dónde está? ah, no, no es no, no, no es por aquí no oh, sí por aquí, por aquí me quince uu Baggy dice si un enemigo contraataca podría comenzar a fortalecerse si pulsas el botón rápidamente al atacar puedes lanzar un ataque en cadena e interrumpir al enemigo además una vez fortalecido puede disminuir bastante su indicador de aturdimiento ok vamos a ver entonces si hago esto uh, bueno, bueno, bueno o no o no no hago eso uh, uh me das uh, uh vale 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 corre, corre ahora vamos 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 toma uh, elemento del tesoro hey el go go o ah ahora ¡Hm! ¡Hm! Shanks es un gran hombre, ¿y tú? ¿y tú? ¡Suscríbete! Uuuh, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ojo, 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 ojo Vamos, vamos No, no, no Uh, corre Ah, bueno, bueno, ahí sí Usamos bien a Zoro Toma Uh, no, no, no Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, ahí Te vas a comer esto, ahí Vamos, vamos Cómo es esto Toma Bueno, no No fue como planeé, pero Durante la batalla los enemigos fuertes podrían realizar un ataque único Si comienzan a preparar el ataque, aléjate de su alcance Ok, ok, vámonos No, no, no No, no, no Uh Uuuh Elimente Quisicas Toma Uuuuh Jajajajaja Vale, vale, vale Reducemos Uh, esto ha gustado, esto ha gustado No, no, ahí Oh No, no, no No, corre, corre Uy, 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 uy. Es que lo sabía. Lo sabía, maldito. No, no, no. Aléjate del medio. Aléjate del medio. No, no, no. Corre, 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 corre. Hola. Vamos ahí. Toma. Ahí vamos. Vale. No, no, no. No, 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 no. No, eso se ve. Ahora. Ahí. Bien. Vale. Uf. Ojo. Uh. Vasca. Uf. Uf. Va volar. Continuará. Muy bien. Esta vez nos sacamos una A. Pero has todo muy bien. Lo hemos hecho muy bien. y bueno, eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado, si le dan like, comentan compartan y se suscriben, se les agradece mucho y ayuda bastante y bueno pues, no se olviden que este domingo es el décimo concurso de dibujos, otra cosita que quería decirles, que ya se viene en otras series, por cierto, si he subido dos episodios no sé si se podrá subir los dos episodios por el mismo día pero si lo logro hacer, pues sería genial lo he hecho más porque me pareció una pasada de juego, me gusta bastante One Piece y pues jugarlo aún más todavía me gusta, entonces yo creo que se me nota y pues quiero seguir haciendo esto y su apoyo viene bien bueno, no se preocupen que va a haber otras series que ya las tengo preparadas sino que como vi que ya había salido el juego, entonces quise estrenarlo aquí en la, en el canal también entonces bueno eso ha sido todo por hoy nada más nos vemos la próxima sayonara gracias por ver el video